Ahora viajamos a Chiloé, en Ancud y con el lema Unidos lo lograremos el próximo viernes y sábado se va a realizar una nueva jornada del Centro de Rehabilitación del Club de Leones 2018. Esta vez la meta es superar los 84 millones de pesos que se recaudaron el año pasado. El dinero será destinado a cubrir los gastos propios de la institución y también a ayudar con la construcción del nuevo Centro de Rehabilitación. Nos cuenta más Décima TV. Al igual que en todos los años anteriores, la séptima jornada por la rehabilitación del Club de Leones de Ancud cuenta con un usuario que va a representar a todos los niños, jóvenes y adultos que se rehabilitan en dicha institución. Hola, soy Javier Ramón y esta es mi historia. Este año el símbolo de esta jornada es un joven de 31 años llamado Javier Ramón de Barría. Su lucha contra la discapacidad comenzó en el año 2013 tras sufrir un grave accidente automovilístico que lo mantuvo 23 días en coma en el hospital de Puerto Montt a causa de un traumatismo encéfalo-craniano. Para Javier, este hecho marcó para siempre su vida. No obstante, lo ocurrido no ha mermado su vitalidad. Y gracias al trabajo de los profesionales del Centro de Rehabilitación Ancuditano, su recuperación ha ido progresando día a día. O sea, en el 2013 me sucedió un accidente bajo mi irresponsabilidad. Fui a parar al hospital de Puerto Montt, estuve 23 días en coma, después fui a otro lado a Castro, después fui a otro lado a Ancuditano, y cuando llegué acá, mi madre, que está acá en la presentación, tocó puertas y puertas, y llegué al Centro de Rehabilitación Club de Leones. Ser el símbolo de este evento solidario no es tarea fácil. Javier ha tomado este compromiso con mucha entrega y responsabilidad, destacando lo que ha significado para su vida el Centro de Rehabilitación del Club de Leones. Mi diagnóstico, traumatismo cefalo-craniano. Estaba en cuatro camas, usando silla de ruedas, y ahora se puede decir que estoy volviendo a ser el gran antígrasis al Centro de Rehabilitación de Leones. Este 9 y 10 de noviembre, se vive una nueva versión de las jornadas por la rehabilitación. Oportunidad en que Javier hace un llamado a toda la comunidad de Chiloé a colaborar con esta noble causa, que va en beneficio de toda la isla grande. Hago un llamado para que toda la gente de Ancud y alrededor de las ayuden este 9 y 10 de noviembre para continuar atendiendo a jóvenes adultos que lo necesitan o lo necesitarán algún día como yo. Que gracias a ellos estoy volviendo a ser el gran antígrasis. Actualmente son 125 los pacientes que se atienden activamente en el Centro de Rehabilitación del Club de Leones de Ancud, quienes están a cargo de un equipo de profesionales en las áreas de la kinesiología y fonaudiología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!